Musical Vamos Teoquito, vamos Teoquito Así de la frontera Se hace de todo, se hace de todo Chabuelita Qué rica primera guitarra, maestro Quinter peso Y la zurda de oro Vamos Rioja Feliz aniversario Dos años que se invita Es todo a casa Állandas Voral a suficientemente Con packed Problemas Llega Erealt ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mujer estaba tan loco Me ha espinado el corazón Por más que trate de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Unido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor ¿Y qué dolor nos queda usted? Ay, por eso me he espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me pierde entre el lado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo duele el amor Ay, corazón inspirado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el corazón Cómo duele, me duele el amor Ah, ay, cómo duele el amor Ay, corazón inspirado Cómo duele el amor Ah, ay, cómo duele el amor Dios y gemelar ¡Vamos, mi ropa! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, me duele el olvido! ¡Oh, me duele el corazón! ¡Oh, me duele estar vivo! ¡Sin tenerte a un lado, amor! Corazón estirado 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 Corazón estirado